Bueno, hola nuevamente con vosotros vamos a empezar esta charla número 19 que creo que es un tema que os va a gustar porque estáis viendo acá todo el tema de lo que es una centralita una empresa que tiene montada voz sobre ip entonces vamos a ver el tema de cómo se puede interceptar una llamada de voz sobre ip manteniendo siempre en el nivel 2 es decir seguimos adelante con el envenenamiento de calle arp hoy en día es muy normal que cualquier empresa tenga montada una centralita de voz sobre ip acá tienen un módulo de cisco por ejemplo que sirve como una pbx no private branch exchange son centralitas pequeñas de telefonía que ofrecen servicios internos dentro de una empresa pero ahora sí ya montado sobre la pila tcp ip es decir la voz va paquetizada que la vamos a ver ahora cómo se monta esto bueno cada una de esas salidas son bocas como si fuera un switch de lo que vimos en las clases anteriores va conectada a un teléfono y el teléfono suele tener dos conectores rj45 el primero es el que va conectada a la centralita y el segundo es de donde yo conecto el ordenador no es muy común ya verlo esto en todas las empresas entonces para salir a internet se utiliza un gateway un gateway es una pasarela que lo que hace es recibir la voz analógica de la red pública de telefonía conmutada como la recibo en cualquier hogar en cualquier casa y transformarla en voz sobre ip y le inyecta la central es decir de aquí hacia la empresa hablo todo voz sobre ip y de aquí hacia la red pública que se conoce se conoce como public switch switch telephone network pstn o red pública de telefonía computada todavía sigue siendo el teléfono analógico que tengo en mi casa entonces tengo una centralita que es la pbx que están viendo acá un switch cualquiera que es el que conecta todas las bocas de la empresa y en esa cada una de esas bocas del switch es donde tengo conectado un teléfono y en ese mismo teléfono también conecto el ordenador entonces voy a tener una dirección ip para mi ordenador y una dirección ip para el teléfono entonces vamos a ver cómo es esto yo tengo un teléfono uno que tiene un ip que termina en el último octeto con 228 un teléfono 2 que es el 172 una centralita que es la 10 102 30 194 y alguien que va a ser el efecto de intruso y va a interceptar la llamada entre el teléfono 1 y el teléfono 2 para eso vamos a utilizar hoy un software que se conoce es muy conocido caín que creo que ya está medio desactualizado hay varios más yo esto es un ejercicio que hice en tiempo real lo van a ver hoy hace unos años y van a ver cómo este software caín o caín y abel en realidad se llama permite varias opciones sigue siendo una herramienta muy potente hay que tener muchísimo cuidado porque justamente con esta herramienta yo presencié como en una gran empresa una persona no muy responsable utilizando caín y abel tiró con su ambición de hacerse de estaba haciendo un penetration testing y para poder hacerse del controlador de dominio trató de infectar el switch con esta herramienta caín y abel y volteó esta gran empresa durante muchísimas horas lo cual costó muchísimo dinero es decir es una herramienta tremendamente peligrosa que hay que usarla con cautela o hay que usarla en entornos de laboratorio hasta que uno sepa usarla lo primero que una vez que se abre caín nos permite es nifar como hacíamos con guayar que es lo mismo de hecho esto lo que lanza es el mismo comando tcp dando entonces uno lanza el smiffer y dentro de esta opción empieza a reconocer todos los host que tengo en esta red esto que están viendo acá son de hecho host reales este 129 con la mac c8 van a ver que nos va a llamar bastante la atención que es nifo yo ya tengo el listado de todas las direcciones ip de los teléfonos que están llamando entonces si yo ya tengo identificado el llamado de algún teléfono hacia otro sé que el teléfono 194 por ejemplo es la centralita como la acabamos de ver en el mapa y el teléfono 172 es un destino que es el que vamos a tratar de infectar el que estaba como teléfono 2 en el mapa de recién entonces el segundo paso es esto que es arp poison in routing lo que puedo hacer es envenenar una ruta rt entonces fíjense que es muy sencillo yo voy eligiendo que quiero envenenar y a partir de ahí tengo envenenado en este caso la centralita con una mac que es la c8 y voy a envenenar esa centralita para tratar de interceptar llamadas hacia el teléfono 172 una vez que lo envenené a partir de ahí esto que están viendo acá es tráfico de voz esto que ven acá rtp es el protocolo real time protocol es el protocolo que utiliza para viajar la voz sobre el protocolo ip entonces como ven acá estuve capturando tráfico todo ese tráfico va entre las ip 172 el ip 228 que como están viendo acá en el grafiquito que tenemos acá al lado esa es justamente la central el diálogo en el teléfono 2 que es el que he logrado infectar esto que estamos viendo acá es concretamente el diálogo de esta infección lo que van a ver ahora es que al principio hay un diálogo que es esto que están viendo acá que es el diálogo que se negocia la llamada hacia la centralita y luego el invite cuando el teléfono lo acepta empieza el diálogo de voz en rtp entonces fíjense cómo esto lo vamos a ver directamente vamos hagamos mejor vamos a pasar a compararlo con la captura de tráfico para que lo puedan ver bien bueno vamos a empezar a desarrollar esta es la captura de tráfico que acabamos de ver recién y esta es nuestra presentación la primer trama ven que la ip fuente es la 194 y ella cree que se está dirigiendo a la 172 pero miremos acá abajo cómo es la historia acá tenemos una ip fuente que es la 194 contra un ip destino que es la 172 y se comunica la mac recordar o que estamos en nivel 2 la mac c8 contra la mac b es decir esta 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 línea azul que están viendo acá arriba es este esto que está acá la pbx con la mac c8 se comunica con la mac b que es justamente la mía en ese caso real fue mi dirección mac entonces yo que realmente no soy la 172 ahora en tiempo real por supuesto digo que soy la 174 y con la mac b le reenvió literalmente el mismo mensaje a la 172 que es esta segunda trama que están viendo acá ven que ahora es la b la que le envía a la 9 c a nivel enlace y yo digo que soy la ip 194 cuando en realidad no lo soy y me dirijo a la 172 es decir yo ahora simulo ser la 194 con mi misma dirección mac b y le digo yo soy la ip 194 y te invito a que inicies una conexión que es esto que están viendo acá el teléfono 2 al recibir esto dice ok pero por supuesto se lo va a devolver a la ip 194 pero con la mac mía que es la mac b que es esta tercer trama que tienen acá escuchan los tronos hay una tormenta en estos momentos aquí en la cierra bueno sigo adelante entonces esta tercer trama que es esta que están viendo acá la 172 le envía a la 194 pero en realidad como lo que está haciendo es enviándoselo a nivel de enlace ven que aquí le está enviando la mac origen 9 c a la mac origen b que soy yo soy este que estoy acá yo en esta cuarta trama replico literalmente lo mismo que están viendo acá pero yo ahora le digo mira yo soy la 172 con mi mac b te digo que ok o sea este mismo enlace se lo reenvió a la pbx y la pbx como está recibiendo la mac b que es la que yo le acabo de infectar él cree que esta es la 172 acordaros que lo acabamos de ver en el vídeo anterior en veneramiento de calle srp calle a rp ahora nuevamente en esta quinta trama la pbx le dice ok ya que tú me aceptas acnobles este es un mensaje que se utiliza muchísimo en teleco para cerrar comunicaciones entonces desde la c8 le dice a la 172 pero claro él se cree que yo soy la 172 entonces en esta trama que es la misma que están viendo acá la 194 le dice a la 72 pero en realidad se está comunicando con la mac b que soy yo automáticamente yo le mando el mismo acnobles men desde la 194 a 172 entonces este se cree que realmente es en la 194 y con esto ven que acá habla de protocolos zip signaling ipos signaling discovery protocol estas son estas tramas que aquí están marcados como negociación acá es cuando se establece la comunicación que la pbx le dice al teléfono destino hay alguien que te quiere llamar ese alguien que quiere llamar ahora que es el teléfono con la ip 228 empieza este nuevo protocolo que ahora ven que es real time protocol ahora empieza a viajar la voz entonces ahora la 228 fíjense que ahora la 228 se comunica con la que cree que es la 172 pero nuevamente se está comunicando conmigo con la mac b entonces esta trama es esta que están viendo acá la primera trama de voz sobre ip en la cual la 228 con la mac c8 que también está infectada se comunica con esta mac b creyendo que es la 172 cuando en realidad no lo es automáticamente yo duplico esa misma trama en esta que ven aquí en la cual le digo yo soy la 128 es este que están viendo acá y empiezo a hablar contigo 172 y a partir de acá lo mismo la 228 me contesta a mí yo le envío a la 172 empieza el diálogo engañoso porque se cree que yo soy la 228 vamos a hacer algo muy bueno fíjense esto que está acá es tráfico es tráfico real time protocol es decir aquí viaja la voz entonces yo ahora me voy a venir a telefonía dentro de telefonía voy a elegir la opción rtp y dentro de rtp voy a seguir esta secuencia de real time protocol que es estrictamente esto que están viendo acá ven que tengo dos secuencias una real y una de mentira en esa secuencia real lo mismo me voy a real time protocol en la opción de telefonía me voy a rtp y ahora voy a hacer rtp player miren lo que están viendo acá esto es la voz esto es lo que yo intercepté vamos a escucharlo voy a poner play hola hola 1 2 3 4 probando hola 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 1 2 3 4 probando esa es la llamada que acabo de interceptar con estas tramas de rtp que están viendo acá o sea esto que están viendo acá repito si yo me vengo a telefonía me vengo a rtp le digo rtp player automáticamente esos paquetes de datos en ip me lo transformamos 1 2 3 4 probando hola 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 1 2 3 4 probando esa es la llamada interceptada a través de la herramienta caín y abel que reitero lo que hemos hecho entonces voy a ampliar un poco más esta ventana para que se vea mejor lo que hemos hecho es el teléfono 1 negoció al principio una llamada y le dijo a la pbx yo quiero llamar al teléfono 2 entonces la pbx en estas tramas zip que están viendo acá arriba negoció la comunicación cuando se dijo el ok y el acknowledgement automáticamente las 2 28 habló con las 172 pero en cada uno de las tramas primero la interceptaba yo y se la reenviaba él me contestaba a mí yo se la reenviaba él me mandaba a mí yo se la reenviaba ese fue el envenenamiento de calle a rp pero esta vez visto con un ejemplo práctico de una intercepción de una llamada de voz sobre ip la cual se puede hacer con esta simplicidad que acaban de verlo bueno muchas gracias una vez más los espero en la charla 20 que se van a llevar una gran sorpresa y por favor como decimos siempre seguidnos apoyando tenemos que crecer mucho más con el tema redes sociales y tenemos que llegar a ser virales para que podamos seguir con esto de forma gratuita un saludo adiós un saludo adiós un saludo adiós un saludo adiós